Y el dominio nigga Real G4Live Que de nigga Que de nigga Como te dejo entender Que yo no quiero ser tu amigo de vez Que yo no que quiero chingarte Y en la cama vamos a tratar Tu y yo amigo que soy una oficina Digamos si pasa eso no picheamos Papi chero en lo culo para que ahora no es fuñeta Que de lo que chingarte Si eres el niño se le quiera Mas vega como de huevo Una siempre esta hablando bien de la redes Que si todos los hombres son igual a manas de las putas Pero no quieres chingar entonces no me discuta Por ti yo mataría mi abina mi baby Que dejo la contigo el acabase que cae el gravy Vestido de blanco como Jotis Santos Y yo no dejo mi 40 ni pa' ir pa'l banco Yo no quiero amor, lo que quiero es jocarte, ese daño es arte, este bicho es que me partí. Tú y yo de mí no me hace ya no funciona, veamos y pa' ser solo bichea. En lo puro pa' que no tupea, que después contigo pero sé que me desea. Tú y yo de mí no me hace ya no funciona, veamos y pa' ser solo bichea. En lo puro pa' que no me hace ya no funciona, veamos y pa' ser solo bichea. Te cuento la victoria que llevo en los secretos, que nadie va a saber que ese tú te lo meto. Me tiendas con la retro, tu novio no arrepiento, te atuto te maneto, baby, soy tu amuleto. De tu suerte no quieres que te suelte, juegas con la muerte, llevo de tu pa' verte. Me entrenas pa' siempre, pero sin pelea, no te muevas en mi cama, donde nadie nos pega. Calla y yo no quiero amor, ni tener amistades, no, ni tener tu olor. C***o que este veo, peleado celebrito, que se dejo del mundo. Me vengo a que no te digan, si quieres yo te mato. No me vengo a que te digan, que hablen de nosotros y que se la vivan. C***o que este brayalla me oigan. Me vendan estas putas,gende a mi peo. Me vengo a que te nadie maquio, marco. ¡Suscríbete al canal!